Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nueva review 2.0 De chicha Dios Me alegra mucho su desempeño en cancha Realmente me gusta que este jugador Le vaya bien, convierta goles, gane confianza Primero porque siempre Me gustó él, de verdad lo digo Siempre quise que juegue En Tottenham, viendo La cantidad de goles que metía en Manchester United Era increíble, aquí está Arnés, equipo de Bundesliga Un equipo terrible Debo reconocer que encontré jugadores que me han sorprendido Mucho, Luis, bigote Y barba Gustavo, es un crack Absoluto, ni hablar de los volantes Por afuera, con costa te subís A una moto literal Por otro punto tenemos al polaco Un amigo, pueden ver La foto que estoy mostrando, nos cruzamos Acá el otro día, acá en la vuelta de casa en un bar Vamos a ver cómo nos va a lo largo de estos partidos Vamos a tratar de divertirnos Tenemos un par de skillers Muy buenos jugadores Así que vamos a darle Chicha Un, un, dos, tres Ahí va Buen equipo Buen equipo Nada Muy bien Ahí va Viva Chicha Chicha Mirá, mirá O sea A ver si metemos el segundo Bien Chichis Tira un gol Efectividad Lo que te caracteriza hermano Ah, no así La cantidad de tiros Tuvimos dos tiros Un gol Vamos con el segundo tiempo ¡Claro, chicha! ¡Pero claro, chicha! ¡Armada, rompe! ¿Quién es una pegada hermano? Mirá, mirá Pimba, pimba Uno, dos Ahí va Se te jabonó, ¿no? Va a acabar lo del piso ¿Quieres que te guise? ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¡Claro, chicha! ¡Quierta! ¡Qué pegada que tenés hermano! Y me ha hecho para adentro Rompe Pumba Otra vez Ahí Al palo favorito de Chicha Tres tiros cruzados Tres goles Se va con la pelota Hoy señores Hoy se va con la pelota Dale, chicha ¿Dale, chicha? Ah no Ah no Ah no Ah no ¿Mettemos el cuartilolo? No, lo doy es el chicharrón Tipos de ti y tu jamón Pero ahorita nada de eso ¡Ah! La canchería te chicha La canchería te chicha La canchería te chicha La canchería te chicha ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón No prefieres pollo frito, me amas Que lindo regalo, arquero, que lindo regalo Saque del diome, saque del diome, Diego Alves Saque del diome, maestro Llévese la pelota, chicha Claro, muchas gracias, Rulo Muchas gracias, dale la pelota Y se va con la pelota Que bien que estás, hermano Si, que lindo, chicha Llévese el balón, el balón es su amigo Oliver Atom Se viene un nuevo partido, a ver que onda del rival Al parecer es una Premier Segundo partido en marcha Ya se juega Que decir, osea si Básicamente frente al arco no falla Que podemos decir Aplaudir Osea, básicamente es Aplaudir y aplaudir 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 Los goles de chicha Que ya van a venir Aplaudir 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 Aplaudir